Me preocupa mucho que la pobreza y la exclusión sigan creciendo en Euskadi. Sin administración pública y sin sector público fuertes no hay estado de bienestar. Que debemos mejorar constantemente nuestros servicios públicos y que necesitamos transitar hacia una economía verde, sostenible, a pasos agigantados. Vamos a trabajar por una Euskadi sostenible. Los jóvenes nos lo están diciendo y no solo Greta Thunberg. No hay un planeta B. Este país necesita hacer la transición energética, la transición ecológica. Lo necesita hacer. Lo tenemos que hacer. La derecha vasca no ha implantado ni desarrollado estas políticas que demandamos y no lo va a hacer. Si aquello que nos puede diferenciar o incluso distanciar no es nada en comparación con todo lo que nos une, si compartimos el mismo objetivo, una Euskadi progresista y feminista, ¿por qué no comprometernos de la misma manera que lo hacen cada día los vascos y las vascas en todos los aspectos de sus vidas? Firmemos un contrato. Un contrato por Euskadi que nos obligue a cumplir el mandato de la ciudadanía. Ante el árbol de Guernica, nos comprometemos a gobernar en beneficio de toda la ciudadanía. En primer lugar, la gestión pública y no subcontratada de las residencias de mayores dentro del sistema sociosanitario vasco, así como la asimilación de todas sus empleadas al régimen de trabajadoras públicas. Dos, la prohibición perpetua del fracking y de la extracción de combustibles fósiles en Euskadi en el marco de una ambiciosa ley de crisis climática que sea realmente eficaz. Y tres, impulsar la creación de una fiscalía anticorrupción en Euskadi a lo largo de esta legislatura. Nunca más un gobierno de derechas con una mayoría social de izquierdas.